Ahora vamos a ver cuáles fueron las reacciones del mundo después de esta victoria histórica de Donald Trump. Vamos a ver ahora en las elecciones, así dice este trino que es del primer ministro del Reino Unido. Felicitaciones al presidente electo Donald Trump por su histórica victoria electoral. Espero trabajar con usted en los próximos años. Ahora vamos con Putin. Este es el trino que compartió RT, que es una de las agencias de noticias más importantes de Rusia. El destino de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia depende de Washington, portavoz del Kremlin, Peskov. Las relaciones ruso-estadounidenses están en su punto más bajo de la historia. Su destino futuro depende del liderazgo estadounidense. Es prácticamente imposible empeorarlas aún más, afirmó Peskov. Ahora vamos a Latinoamérica. El presidente Nayib Bukele aseguró felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América. Que Dios te bendiga y te guíe. Javier Milley, presidente de Argentina, también se pronunció a través de sus redes sociales. Felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora buscaremos hacer grande América otra vez. Usted sabe que puede contar con Argentina para llevar adelante su tarea. Éxito y bendiciones. Saludos cordiales, Javier Milley. Desde Colombia, se espera que el presidente Gustavo Petro se pronuncie en las próximas horas. Hay que decir que él está apoyando la campaña de él, Kamala Harris. Sin embargo, el que ya se pronunció fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Felicitaciones al presidente Donald Trump por su victoria. Es un ejemplo de tenacidad y de capacidad de llegar a todos los sectores económicos y sociales de la comunidad. Felicitaciones a los Estados Unidos por su fortaleza democrática. Colombia necesita fortalecer su histórica relación con los Estados Unidos en todos los temas, como la lucha contra el crimen, la economía y el fortalecimiento del tejido social. Y cerramos con la FIFA, pues el presidente de esta entidad, Gianni Infantino, también se pronunció. Tendremos un gran mundial de la FIFA y un gran mundial de clubes de la FIFA en los Estados Unidos de América. El fútbol une al mundo. Felicidades, señor presidente. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.